Tía, ¿se dio cuenta que Mario Bros se convirtió en un animal? Sí, es verdad, sobrino. Mario Bros se convirtió en un animal salvaje. Volvemos a ver, tía, vamos. ¿Qué? ¿Se dio cuenta que Mario Bros está comiendo a su hermano Luigi? ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Mirá que se lo comió! Este señor atrapó al duende. ¿Dí estás cuenta que el señor acabó de atrapar al duende? Uy, sí, hermano. Vamos a ayudarle antes de que se le escape. Muy buena idea. Vamos a ayudarle, vamos a ayudarle. Oiga, señor, ¿qué acabó de atrapar? Acabé de atrapar al duende. El que se lleva a la mujer. ¿Tú crees que este duende nos va a llevar a todas nosotras? Tía, ¿se dio cuenta que ahí está Jorge el Curioso? Sí, mija, este chico lo acabó de atrapar, Jorge el Curioso. Uy, sí, tía, vamos a ayudarlo. Mira, amiga, ¿quién acabó de atrapar? Amiga, acabó de atrapar a Jorge el Curioso. Ayúdame que se escape. El tintín se apoderó de nuestra casa y fuimos a investigar. Comenta si crees que esos muñecos son con el duende. ¿Hol, qué vas a hacer? Te voy a tirar porque nadie me quiere. Pero vienen a El Palma y a Fly, a mí no. Yo sí te quiero, ¿Hol? No, familia, ¿ustedes me quieren sí o no? Porque me tiran. Fly, si quieres a Hol. El fantasma del parque. Está lloviendo y está haciendo mucho frío. ¿Por qué dicen que salen los fantasmas? Sentí un aire frío. ¿Tú has visto un fantasma? Esta chica iba asustada porque había visto muchos murciélagos. Como ven, esa señora se había dado cuenta que un murciélago la había mordido. Voy a tratar de ayudar a esa señora. Así que la chica fue de inmediato a ayudar a la señora. ¿Quieres ver la mordida que le hizo el murciélago? La planta que se convierte en zombie. Tía, dice que si tú comes esa planta te puedes convertir en zombie. Así que ellos tenían mucho miedo. Tía, son esas plantas rojas. Y como ven, eran esas plantas rojas que te convertían en zombie. Ahorita la voy a probar para ver si son real. Así que la señora fue a comer esa planta. ¿Tú crees que esa señora se convertirá en zombie? La tumba de la momia. Mamá, ¿se se dio cuenta de esa tumba? Oh, sí, mi hijita, es la tumba de la momia que sale a jugar. Uy, no, mamá, yo le tengo mucho miedo. Vamos a esconderlo porque después la momia sale. Mamá, ¿se se dio cuenta de que la momia ya salió de su tumba y ya no está ahí? Oh, sí, mi hijita, mírale que allá va. ¿Tú crees que la momia nos puede perseguir? Encontramos a la sirena del lago. Mamá, ¿se se da cuenta de esa sirena que está saliendo de ese lago? Oh, sí, mi hijita, no se da cuenta que tiene una cola inmensa. Ay, mamá, vamos a llamarla porque yo quiero conocerla. Sirena, sale que te queremos conocer. Sirena, sale que te queremos conocer. Mira, mamá, que no le importa, dice un dios. ¿Tú crees que la sirena no nos quiere conocer? La monja que se esconde en el árbol. Amiga, ¿se te diste cuenta de cómo la monja se está escondiendo atrás de ese árbol? Uy, sí, amiga, es de la momia porque ahí viene. Uy, no, amiga, vamos a esconderla porque yo sí le tengo mucho miedo. Amiga, mira que la momia atrapó a la monja. Amiga, sí. ¿Tú crees que la monja se quiere llevar las cosas? La cartera de la bruja. Amiga, ¿se te diste cuenta de esa cartera hasta que se abre y se cierra cada rato? Uy, sí, amiga, estás embrujada. Uy, no, amiga, vamos a tocarla por a ver si nos vamos a embrujar también nosotras. Amiga, mira que llevamos demasiado tarde porque la cartera ya no está. Uy, sí, amiga, mire que ya va. ¿Tú crees que la bruja se llevó toda la cartera?